Bueno, recuerden que estoy haciendo una Bucky para modernizar toda la flotilla de equipos que tengo micrófono, cámara que ya no me dura, la iluminación, el backing, el computador que ya se me está quedando generacionalmente entonces estoy haciendo esa Bucky, son 15 millones de pesos, algunos dirán que pronto es mucho dinero pero por ejemplo, solo el computador me vale la mitad, sabemos el precio del dólar y cuando el dólar está arriba eso es increíble, abajo en la descripción de este video está el enlace para los que quieran hacer la donación en Neki o en Bucky o en Paypal y quiero agradecerles a estas personas que aparecen aquí, algunas no tienen apellido, ustedes ven asteriscos porque han querido estar anónimas, entonces por eso no les pongo el apellido y nada de eso pero quiero agradecerles también a ellas, a todas esas personas que han colaborado por Neki, por Bucky, por Paypal, por toda parte incluso hasta transacciones bancarias también, muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado así que mil gracias Bueno, arranca el partido Junior vs América de Cali en Barranquilla en el Metropolitano, partido, bueno, tiene su mormo por Huacru Real, por Jesús Cabrera que está de titular bueno, partido que necesitamos ganar para sumar hay mucha gente que se está, hay muchos equipos que ya se están yendo arriba y bueno, nosotros en teoría no podemos dejar, dar tanta papaya así que bueno, vamos a, ojalá, es un partido muy difícil y más allá en Barranquilla, el Junior, no es que esté muy bien pero el Junior es Junior, Junior es un buen equipo con muy buenos jugadores y sabe hacer su fútbol allá en Barranquilla pero yo confío en mi equipo, vamos a ver si ganamos hoy para los que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia la concubina Elisa Gómez y si no lo has hecho, suscríbete ahí a mi canal, dale el botoncito rojo al lado de la campanita para que te avise cuando haya material nuevo y sobre todo, si te gusta este video, si te gustan mis reacciones si te gusta mi contenido, dale like al video así YouTube hace que me ponga de recomendación con otras, cuando otras personas vean otro contenido así que les agradezco mucho vamos, vamos Mecha bien, bien, vamos vamos Portilla ay, Nietzsche por Dios les presentamos momento de sabiduría pero es que yo tengo una pregunta como va a cambiar todo lo correspondiente a las bioreacciones también me va a cambiar la mente ha terminado momento de sabiduría no, y si está como gordito o no sí, barrigón no era tan panzóncito y se le está viendo pancita cierto o no le favorece el uniforme que tiene es como un lila un gris yo veo como un lila pues igual los colores en televisión a veces si es gris usted me regaló la camiseta nueva oigan a mi mamá le están doblando y nadie le está apoyando a mena a retroceder pues mena no te quedes ahí caminando nooo que es ese tirito por Dios mi madre todo porque se quedó tirado en el piso la reangulo pero quiero verla jugar si le pegaron o no ay maracas fuera, fuera, fuera tira esquina, tira esquina claro claro pero es una buena pregunta para hacerla para hacerlo y los invito a que respondan ahí abajo de qué color vieron el uniforme de Novoa de Diego Novoa azul o gris creo que está fuera de lugar y si es gris me gano la camiseta nueva de la América bien portilla bien eso es lo que yo pido sangre que regresen que no se queden arriba bien portilla ay marica bien 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 Novoa grisesito 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 ojo no tiene un color diferente yo no veo lila grisesito grisesito dorado ah ay marico ah se acabó no me disgusta América pero hay que mejorar gris lila bueno arranca el segundo tiempo creo que no hay cambios cero cambios en los dos equipos bueno América va a ser un poquito más me ha gustado hay que decirlo me ha gustado lo del mismo es que era uno le pide un poquito más obviamente pero a lo que ha hecho en partidos anteriores me ha gustado pero si hay que subirle más más hay que subirle más pero bueno la triangulo también un poquito mejor pero bueno vamos 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 un poquito hasta solo creo lo hicieron que golazo tan hijo de puta otro error en salida tremendo de América es un golazo se sacó a tres con un solo engrancho estás escribiendo la carta de renuncia se fueron todas a presión mira tres a presionar en un solo jugador hijo de puta la pun pun que golazo la reangulo si no es uy uy no 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 piso piso uff yo vi un penalti ahí pero terrible pero terrible se le va encima pero es terrible el penalti tú no pones huevo ay marica ya lo acabo yo creo nos ganaron la copa mundo de pecado termina el partido junior américa yo pienso américa para mí no jugó mal hay muchas cosas pero es que los partidos no llegan a jugar no bien nos falta delantera y nos falta defensa no tenemos delantera no tenemos jerarquía en defensa y no tenemos una buena defensa solo está marlon torre no hay más john garcía muy equivocado no tenemos defensa no tenemos defensa ni tenemos sistema defensivo no es posible que se vayan tres jugadores a presionar a uno solo y ahí viene el gol de junior la verdad es que no tenemos pegada tampoco el único jugador que se atreve a pegar o que es incisivo o que es peligroso se llama Sierra y es un volante porque no hay delanteros Quintana entró a nada este muchacho Daniel Mosquera ¿quién es? Daniel Mosquera el de Ibermena solo tuvo un partido bueno el resto no lo he visto nada más mi colta lo echaron a la guerra definió usted un partido que lo llevan perdido yo creo que no se puede defender lo indefendible y Juan Carlos Osorio no le da la comba al palo a la América aquí es el máximo responsable de él porque puso la formación que puso puse yo en el primer tiempo que me estaba gustando lo de él mismo que era pero el santo alabado santo que la caga terrible lo de él mismo que era en el segundo tiempo lo mismo que Larry Angulo Larry Angulo es un jugador con muchas carencias muchas carencias que lástima que lástima que América con el esfuerzo que a veces se hace se hace esfuerzo o sea se trae un jugador recostosísimo porque creo que Iago Falke no debe valer poco pero se trae a los Danieles Mosquera a los Deidermena se les continúa albis Mosquera teniendo jugadores como Jaliston que también entró y no hizo nada pero no es culpa del muchacho o teniendo opciones con otros jugadores si insiste en esto bueno es el resultado a la mediocridad y eso somos un equipo de ahí mediocre incluso estoy siendo muy bueno en decirle mediocre porque mediocre quiere decir que se queda con la mitad con lo poco con lo con el esfuerzo mínimo y América está por debajo de eso a jugar a ganar con Once Caldas ya estaría Iago Falke pero bueno y la excusa no puede ser que no es que falta Iago Falke que falta Bill Lemus no esa no la excusa esa no la excusa la excusa la excusa mil